Mérida, una ciudad reconocida por sus paisajes. Es referencia como productor de agua. Sin embargo, su modelo de desarrollo está poniendo en riesgo dicha ventaja. En una ciudad turística que, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, en 2020 contará con 1.059.925 habitantes, con crecimiento relativo de 1,58% cada año y que en última jornada vacacional recibió a 105.000 visitantes, es un reto la prestación de servicios públicos, entre ellos el agua, indispensable para la vida. Una de las zonas que recibe gran cantidad de turistas es el valle. Cuenta con 6.496 habitantes y con espacios de propiedad privada con fines turísticos que han proliferado en los últimos años. Sin embargo, lo que poco se divulga de esta zona es que también alberga la Sudcuenca Mucujún, la cual es fuente de agua para el 80% de la población merideña. La ciudad de Mérida, que alberga al menos 26% de la población total del estado, se surte de cuatro fuentes de agua. Quebrada La Pedregosa, cubre la zona alta y media con un caudal de 60 litros por segundo. Quebrada La Fría, surte sector Chamita-Carabobo con caudal de 60 litros por segundo. Quebrada Carvajal, surte a los curos 90 litros por segundo. Y Mucujún, con un caudal de 1.000 litros por segundo. Cubriendo la demanda del 80% de la ciudad. Lo que equivale, en promedio, a 240.000 personas. Decretada como área bajo régimen de administración especial, Mucujún es parte del 62% del territorio merideño que tiene estas características. Le rige el plan de ordenamiento y reglamento de uso emitido en 1985, pero su cumplimiento se ve comprometido. La ocupación del espacio en el área del Mucujún siempre ha sido muy regular, ha sido muy informal. Desde que se metió el hotel Valle Grande y se empezó a hacer la ocupación hotelera del área, hubo como un auge por parte de los profesores de la universidad y de una clase media que abordó la ocupación del valle. Habían unas reglamentaciones muy rígidas, la guardia era muy, el misterio del ambiente era muy duro, protegiendo el espacio, cosa que no era generalmente eficiente, pero existía una regulación y una fuerza ahí. Muchos de esos territorios empezaron a ser vendidos a otras personas ajenas, exógenas, que abordaron el territorio de una manera lúdica, que como no ha habido ninguna planificación en eso, ni de la comunidad, ni del Estado. No hay normativas, no hay urbanismo, porque en la ruralidad no existe urbanismo. Como no existe, desde el punto de vista arquitectónico, no existe que en la ruralidad haya un mecanismo para la ocupación funcional del espacio, entonces se aplica el urbanismo. Y si tú en la ruralidad aplicas el urbanismo, pues te traes todos los problemas que ha generado eso en la urbanidad, abajo. Y eso lo jalas hacia la ciudad, hacia el campo. Problemáticas que deberían ser superadas con la actualización del reglamento de uso, que se viene discutiendo desde junio de 2016 bajo la coordinación del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, con la participación de comunidad de la zona. Sin embargo, hasta ahora no hay consenso para su aprobación. La lucha comunitaria por la protección de la cuenca no es nueva. El espacio se ha defendido defensa el embotellador de refrescos más grande de Latinoamérica, centro de investigaciones de PDVSA, proyecto urbanístico Parque Valle Grande de la constructora Grespan e instalación de proyectos de ganadería de altura. Cuando se inició el proceso de ocupación de la zona, se generó a través de parcelamientos agrícolas avalados por el Instituto Nacional de Tierras. Sin embargo, con el paso del tiempo ha sido sostenido el crecimiento del turismo como actividad económica, las cuales, sin respeto a las normas de uso, plantean amenazas por superar tanto en la legislación en discusión como en el cumplimiento de la ley a mediano y largo plazo. Tomas ilegales, contaminación por ausencia de una correcta canalización de aguas residuales, expansión de actividades agrícolas, aumentos bruscos de la demanda de agua fuera de las capacidades de la cuenca, privatización de espacios de propiedad pública, entre otros. Estamos trabajando el plan rector o el plan maestro de Mérida, que nos permita a futuro tener proyectos para traer agua de otros lugares. Yo hablo de otros lugares, nosotros tenemos dos parques nacionales aquí en Mérida, que es una característica muy importante que no la tienen otras ciudades del país. Las distancias son muy cortas relativamente con otros estados, de donde se trae el agua por gravedad, y eso nos permite tener una visión bien estratégica y bien clara de todo el tema de la distribución del agua del estado. Por supuesto que hay que tener alternativas sobre el tema del mucujún, pero sí podemos preservar y conservar si hacemos un esfuerzo todo. El estado, la hidrológica, el gobierno regional, los poderes locales, pero principalmente el poder popular. En contraste, el panorama mundial no es alentador. Según la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, 700 millones de personas procedentes de 43 países sufren escasez de agua. Para el año 2025, vivirán 1.800 millones de personas en países o regiones con escasez absoluta de agua. Y dos terceras partes de la población mundial podrían acceder al preciado líquido en condiciones de estrés hídrico, término que relaciona la demanda de agua que tenemos con los riesgos que existen, con la disponibilidad de agua y con la ubicación de la población en el territorio. Bajo el contexto actual de cambio climático, en el 2030 casi la mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico. En nuestro caso, independientemente que tengamos suficiente y abundante agua, 128 metros cúbicos por persona por día, más del 85% de la población del país sufre de estrés hídrico, por cuanto se encuentra mal distribuida, se despilfarra por doquier y no ha habido una gestión política eficiente de producción de agua potable. El control, tratamiento y distribución del servicio de agua está descentralizado en distintas empresas que según la región y el municipio coordinan todo lo referente al servicio. Aunque hay esfuerzos importantes por mantener la calidad del agua que se consume, hay deficiencias en el proceso de distribución y conservación de las cuencas de las que se explota el vital líquido. Según recientes publicaciones del Foro Mundial Económico, Venezuela padece de estrés hídrico económico, lo cual implica que hay disponibilidad de agua pero no pueden ser aprovechadas plenamente las fuentes hídricas por alguna razón económica. Según investigación del agroecólogo venezolano Miguel Ángel Núñez, alguna de las razones podrían ser irrupción en los ciclos hidrológicos, destrucción de cuencas hidrográficas, acueductos de vieja data y colapsados, represas acolmatadas, contaminación, fugas y robos de agua, fallas en los sistemas eléctricos, saneamiento y distribución ineficiente, entre otras. El problema es el modelo de desarrollo. Ese. Ese no hay otro problema. El socialismo tiene que construir una nueva manera de ocupar el espacio. No se hace el socialismo en el espacio del capitalismo. El capitalismo se organizó en la revolución industrial para ocupar el espacio e inventó los rascacielos, las fábricas, los hospitales concentrados, las escuelas concentradas y todo eso porque tenía obreros metidos en una fábrica. Si nosotros vivimos en el campo y queremos desarrollar nuestros núcleos endógenos, queremos que aumente la producción de la comida, que salgamos de las ciudades a crecer de una nueva manera, de una manera distinta, a ver el mundo, pues tenemos que tener una visión distinta de cómo ocupamos ese espacio. Ante este panorama, nos preguntamos, ¿continuará el modelo extractivista imperando como nuestro esquema de desarrollo? ¿Entenderemos la relación de nuestros hábitos de consumo y la disposición de recursos vitales para la vida? ¿Entenderemos la relación del hombre con su entorno? Hay potencialidades para dar respuestas sustentables en el tiempo a estas preguntas, pero, ¿estamos preparados para concientizar lo evidente? ¡Gracias!